Es tarde, el sol ya salió Es tarde para pedirte perdón Tus lunas parecen caer Sabes que a mí la noche, nena, no me hace bien Cada paso a mi alrededor Cada arrepiente sin control Sensaciones de placer Y trasmecharlo, dice un ley Toma un suerte, voy a trabajar De repente empiezo a anular Toda blanca se pone muy bien Me desmacho en la línea C 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 Voy a caer, voy a caer, a caer A caer, a caer Me desmacho en la línea C Más ansiasmo en la línea C Me desmancho de la línea C Me desmancho de la línea C Me desmancho de la línea C Voy a caer, a caer, a caer, a caer A caer A caer, a caer A caer, a caer A caer, a caer A caer, a caer 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 A caer